Lo logró, después de tanto, lo ha logrado. Contexto. Apenas salieron los trailers de personajes jugables para el Devil May Cry 5, aparece un misterioso personaje llamado Pi, que muchos teorizamos de que sería Perchil o una parte de este, cosa que al final fue cierto. Y este manga te cuenta desde la perspectiva del personaje su historia desde que se separó hasta que volvió a unirse. Para los que jugaron el Devil May Cry 5 no debería de ser spoiler, para el resto, perdón. Por lo tanto, es el momento de explicarte el por qué leerlo. Primero, la historia. Perchil, el hermano gemelo de Dante. Luego de recuperar su arma, y estando muy débil, vuelve a su vieja casa, en la que se clava su espada Yamato para dividirse en dos, desechando su forma humana y a su vez, hacer que su forma demoníaca tenga más poder sin limitaciones. El punto es que esa parte humana obtiene conciencia propia, basado en los recuerdos que vivió Perchil, pero resulta ser más débil que su forma demoníaca, Yurisen. Por ende, lo encuentra un pájaro demoníaco misterioso, que curiosamente es uno de los traumas de Perchil, que tomó forma anteriormente, cuando era anhelo ángelo. Y al unirse a B, este obtiene poderes que solo con él y otros tres demonios o pesadillas más, podrá pelear. Y su tarea es vencer a Yurisen y volver a ser uno antes de que desaparezca. Y para ello, tendrá que pedirle ayuda a quien nunca creyó que debería de hacerlo. Segundo, su estilo de dibujo. Es bellísimo, incluso para algunas expresiones y momentos psicológicamente turbios. Queda de maravilla. El sombreado, el juego de luces, todo. Ayuda a entender el ambiente y los pensamientos de cada uno. Tercero, las interacciones. Cuando B piensa, siente y habla, se nota lo inseguro que está. También cuando reacciona ante las consecuencias de sus propias acciones. Cuando era Verge todavía. E intenta redimirse. Tras haber cometido tales horrores. Y en muchas ocasiones se mostrarán cuáles. Y por último, los personajes. B. La forma humana de Perchil. Quien toma conciencia luego de la separación. Siendo frágil, necesita la ayuda de sus familiares. Grifon, Shadow y Nightmare. Para poder pelear. Y defenderse de quienes intenten matarlo. Y a su vez, buscar la manera de derrotar a su mitad demoníaca. Antes de que destruya el mundo. Con tal de volverse más poderoso. Grifon. Un ave demoníaca que también es uno de los traumas de Verge cuando era Nelo Angelo. Quien toma conciencia propia también. Y salva a V. Haciendo un trato para poder coexistir junto a él como su familiar. Hasta que V logre su misión. Es su guía. Y es lo que lo motiva de cierta forma a hacer las cosas. Incluyendo lo que V jamás pensó que haría. Shadow. No este Shadow. Tampoco este. Este. Este Shadow. Una misteriosa sombra que toma forma de femenino. Que acepta ayudarlo después de poner a prueba la determinación de V. Para saber si es digno. Lo cual consigue. Phantom. Quien antes era uno de los jefes al mando de Mundus. Siendo el demonio supremo ahí del universo de Abel McRae. Ya ahora es una pesadilla. Al igual que Grifon y Shadow. Y más adelante Nightmare también. Es consciente de lo que es. Y se niega a tener un trato con V. Al verlo y considerarlo débil. Eligiendo la muerte en ese momento. Nightmare. Una criatura que terminó como pesadilla. Igualmente. Y hace un trato con V. Para coexistir también. Siendo su familiar más poderoso. A cambio de perder una característica de V. Y ser la forma demoníaca de V. Entre comillas. También están con quienes tuvo interacción. O sea Dante, Nero, Trish, Morrison. E incluso su otra mitad. Yurizan. Pero eso es más adelante. En conclusión. Si te encantó la introducción de este personaje. Y deseas saber más de V. Este manga es recomendadísimo. También si sos fanático de Nightmare. Y te quieres conexionar absolutamente todo. También. Aparte de aportar aún más a la trama. De lo que fue el juego. Ayuda a entender aún más. Qué es lo que sentía. El mismo Virgil. Ya que al dividirse en dos. Te ayudó a regresar a sí mismo. O sea que. También si sos fan de Virgil. Este manga es recomendadísimo. Ya que aquí. Explora un lado que nunca hemos visto de Virgil. Al punto de darle desarrollo al personaje. Y que de cierta manera. Sentamos empatía hacia él. Y bueno. Hasta acá ha sido el video. Muchísimas gracias por ver este video. No se pierda ninguno de los videos que subiré. A continuación de este. Y muchos otros más. XD. Así que me despido aquí atentamente. Scorpion 998. Full. Sh increasing. nombre. Maнее. Ch purposely. percebٍ gusta ya. Chuy. Chau. 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 Joe.